Vuela, vuela Vuela, vuela Pajarito de Belén Vuela, vuela Pajarito de Belén ¿Qué estás serenando? Uhhh Parece que va a llover Parece que va a llover Vuela, vuela Pajarito de Belén ¿Qué estás serenando? Parece que va a llover ¿Qué estás serenando? Uhhh Parece que va a llover ¿Qué estás serenando? Está nublado el cielo Uh, está nublado el cielo La nube cayó Hoy la nube cayó Ay, ya sopra el tiempo Uhhh Ay, ya va a llover 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 Acaba de nacer Acaba de nacer